Hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy he querido traerles el desempeño que tiene cosmic desktop en un equipo de bajos recursos ya les voy a mostrar inmediatamente de lo que les estoy hablando vamos a invocar el comando neo fetch para que vean entonces las características de este equipo tenemos un procesador de tercera generación intel en concreto el 3120 m un procesador dual core con hyper trading 6 gigabytes de memoria ram lo cual es bueno bastante poco para la actualidad y bueno aquí pueden ver el resto de las características como ven un equipo que ya tiene más de unos 12 13 años y que vamos a ver cómo entonces nos corre cosmic y como ven bueno yo le estoy dando acá vamos a ejecutar algunas aplicaciones por ejemplo las nativas de genome y todo funciona de una manera bastante fluida ya cuando se trata de cargar información desde internet ya eso tiene que ver directamente con con lo que sería la velocidad del ancho de banda del internet pero vean vamos a abrir el multitarea y como ven bastante rápido y además recuerden que estoy grabando como ves estudio que eso también le resta recursos para la demostración y sin embargo se sigue notando completamente fluido vamos a abrir por ejemplo firefox ok bueno tomando repito tomando en consideración los recursos del del equipo me parece que te va muy bien vamos a abrir cualquier cosa por aquí y bueno podemos entonces vamos a desplazarnos entre aplicaciones para ir viendo entonces el desempeño también hay algunas aplicaciones que están en formato flat pack eso también influye entonces bueno por aquí tenemos las aplicaciones vamos a abrir el multitarea y bueno por aquí tenemos acceso a otro escritorio ok y aquí podríamos seguir ejecutando no sé cualquier otra cosa que vamos a pasarnos de nuevo al multitarea vamos al escritorio 1 bueno y como ven la verdad me ha sorprendido mucho porque en este equipo he hecho varias pruebas con diferentes escritorios y he probado incluso xfc no me ha ido mal con xfc obviamente es un escritorio bastante ligero pero yo diría que cosmic está a la par de xfc en cuanto al consumo de recursos bueno no tanto en el tema de la memoria ram vamos a revisar el tema de del monitor para ver qué tanto recurso consume aquí está entonces como les decía bueno aquí tenemos un consumo obviamente obviamente lo van a ver aquí alto 2,2 gigabytes pero recuerden que estoy grabando con obs y ya he abierto varias aplicaciones entonces inicialmente el escritorio comienza con un consumo de un gigabyte de ram lo cual es está bien está dentro del rango si lo comparamos con xfc bueno ahí sí hay una diferencia porque xfc digamos que empieza arranca más o menos entre 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 600 y 800 megas dependiendo de muchas cosas de de la distribución de los servicios que estén corriendo en segundo plano etcétera etcétera no pero más o menos está en ese rango no y bueno aquí tenemos un gigabyte de ram sin embargo en el cuando estamos trabajando o usando el escritorio notamos que no se traba considerablemente que uno diga oye esto es que esto se siente pesadísimo no fluye no va no nada de eso sea se siente que va bastante fluido abre las aplicaciones a una velocidad decente bueno está el equipo está usando un ssd eso también ayuda bastante pero bueno me ha sorprendido me ha sorprendido cosmic siempre ha sido un escritorio que ha tenido una buena reputación en cuanto al consumo de recursos y a la fluidez no eso se debe al desarrollo que hay detrás de cosmic que lo han optimizado mucho la gente de system 76 si no me equivoco vamos a ver aquí en el apartado de configuración para que vean la versión de genome en la que está basado este sistema tenemos a genome 42.9 está corriendo sobre zork no está corriendo sobre wayland bueno y eso también obviamente esto es una tarjeta de vídeo antigua de la serie hd graphics 4000 de intel así que bueno tampoco se le puede pedir demasiado pero repito hace que el equipo sea bastante funcional bastante bastante funcional se convierte en una mejor opción incluso que tener un windows 11 entonces bueno ya de por sí todos sabemos las limitantes que tiene windows 11 aunque se pueden saltar a través de unos instaladores entonces bueno aquí está quería dejarles esta impresión que me ha dado este escritorio tenía rato que no que no he echado un vistazo a cosmic y lo que viene para la versión 24 04 va a ser mucho más interesante seguramente vamos a tener la review por aquí por el canal entonces bueno bueno amigos ya somos más de tres mil suscriptores gracias a ustedes los invito a que se suscriban si no lo han hecho y agradecerles por haber visto el vídeo nos veremos en una próxima oportunidad hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto